Esta negligencia médica se pudo haber dado en el Hospital Polivalente del Instituto de Previsión Social, donde se llegó una beba de apenas dos meses de edad. Fue asistida por los profesionales locales, luego se descompensó, de acuerdo a su padre, el señor Jorge Monquez, la tía, Elena García, pero explicó lo que pudo haber sucedido el doctor Cecilio Roy Araujo, el director interino del Hospital de IPS en Concepción. Ya llegó con, le diagnosticaron infección en la vía urinaria, es la adorancia que tenía, y acá tengo los medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos que presentan? Colaxima, ampicilina, dipirona, cloruro de sodio y cloruro de potasio, los medicamentos que le presentan. ¿Y vitamina C también puede ser la otra hoja? Sí, la médica que le estaba atendiendo. Doctora Liliana Vera. Sí, y después, ¿cómo va evolucionando tu hija? Yo hasta ahora no la puedo ver. Está con su mamá, pero yo todavía no tengo acceso a mi hija. ¿Y qué situación crítica pasaron con ella? Y yo acabo de llegar. La tía que estaba, me comentó que dejó de respirar media plaza. ¿Y cuál es la explicación de los médicos acá? Sobre todo de la doctora. No, no dan explicaciones realmente. Es lo más triste que ellos nos dan explicaciones. ¿De dónde ustedes están viniendo? Y nosotros somos de Itapúa, realmente, porque estamos trabajando en la zona de Concepción. ¿Específicamente de dónde están llegando ustedes? Específicamente de la estancia de Puerto Colombo. Ya. ¿Tienen servicio de IPS? Sí, tenemos. ¿Y también la BEBA está registrada allá o no? Todavía no. Todavía no. Con el tema de cuarentena, no. Ya, ya, ya. Con el turismo, porque ya estaban, no. Ya, ya. Los funcionarios en cuarentena, por eso. ¿Exigen ustedes saber el estado de...? Debemos saber qué le aplicaron a mi hija. Y también el estado de salud, lógicamente. Gracias a Dios, ahora está muy bien. Ya se recuperó totalmente de lo que pasó en IPS. ¿Qué le pasó en IPS? En realidad, en IPS, ella le aplicaron algo a las 2 de la tarde, por ahí empezó a descompensarse. Se volvió totalmente negra la criatura. Dejó de respirar por varios minutos. Le metieron en neo para que puedan reanimarle. Yo entré y miré y la criatura estaba totalmente morada, sin respirar, sin moverse. Empezaron a hacerle la reanimación, tanto pulmonar como con el respirador de mano que tenían. Y cuando se recuperó, media, una hora, pues le tuvieron ahí adentro. En todo ese transcurso yo intenté recuperar la planilla para ver qué le aplicaron a la criatura. La planilla recorrió de varias oficinas en oficinas. ¿De sección a sección? Entonces, se iba la planilla. Y no pude rescatar Telmo. Vi que estaban escribiendo. Evidentemente, volvieron a hacer otra nueva planilla. Sin que. Porque llamando a la director, que muy amablemente nos atendió, nos permitió, le ordenó para que nos usara la planilla. Y vi que solamente figuraba el antibiótico que se hizo ella a la media mañana. Lo que se le aplicó a las 2 de la tarde ya no figuró. Vino la licenciada en frente a la mamá. Negó que se le aplicó algo a las 2 de la tarde. Y ella reaccionó con la inyectable que le aplicaron en el suero a las 2 de la tarde. Eso que le aplicaron, no sé qué habrá sido Telmo, pero lo que sí, ellos llevaron, bajaron. En vez de auxiliarle más rápido a la criatura, los que estaban con la criatura ahí desesperados, los doctores, las licenciadas. Y la que colocó algo en el suero, ella quitó eso donde estaba el medicamento. Y llevó y derramó en el lavadero donde estaba el neo. Así fue que pasó. No sabemos que la aplicó ahora, gracias a Dios. Mi sobrinita está acá en el sanatorio Santa Isabel. Logramos trasladarle, gracias también al señor Edgar Jaquette, que muy amablemente nos proveyó de la ambulancia para que podamos trasladarle hasta acá. Y nos encontramos con la sorpresa de que esta tarde ya la vía que traía, ella no le servía porque el suero le estaba corriendo ya abajo la piel. Y buscándole, para colocarle la vía, nos encontramos varios pinchones en el piecito que tenía y un moretón en la palma del piecito Telmo. O sea, ¿negligencia médica ustedes calificaron? Y no sé cómo le podríamos llamar, pero para mí que es negligencia médica. La paciente estaba en un estado de infección muy avanzada, era de origen urinario. Estaba siendo ya tratada con un antibiótico desde un día antes, ¿verdad? O sea, justo se dio el momento de la aplicación del antibiótico donde la paciente presentó el cuadro de cianosis, ¿verdad? O sea, una falta de respiración probablemente. ¿Verdad que recabando con el especialista del pediatra, me dijeron que pudo haber sido del cuadro mismo, ¿verdad? De hecho, que suspendieron en el momento el medicamento. Yo le expliqué eso a los padres. También le mandé ver la ficha que es lo que se le estaba aplicando, ¿verdad? Hay que recordarse que en un cuadro también de infección muy aguda, puede ocurrir varios, más todavía en pacientes lactantes de esa edad, ¿verdad? Entonces yo me comuniqué con el papá, específicamente me puse a disposición. Pero ahí estuvimos recabando con gente de enfermería y con el jefe de pediatría sobre el caso. ¿A qué conclusión llegamos? Y hasta el momento más no echamos hacia el cuadro de la paciente, ¿verdad? No descartamos también que pudiera ser el medicamento, pero es un medicamento que ya se le estaba aplicando desde un día antes. ¿No pudo haberse dado algún error eso de difícil hoy en día? Y difícil, muy difícil. Estuvimos recabando datos con la jefa de enfermería también, con quien estuvimos también viendo el caso. No encontramos realmente ninguna particularidad de que algún medicamento equivocado se le esté aplicando al paciente. ¿Se le facilitó todos los datos a los familiares en ese sentido? Sí, yo hablé con el jefe de pediatría, hablé con la jefa de licenciado también y le pedí que le muestre porque tienen derecho a saber qué es lo que le están aplicando. ¿El traslado fue a pedido de los familiares? Sí. ¿Hace su relación? Sí, el papá me refirió que quería llevarle a otro centro, ¿verdad? Que nosotros respetamos, ahora tampoco nos le podemos tener acá, ¿verdad? Bueno, ¿siguen el caso ustedes? Sí, seguimos. Yo esta mañana estuve hablando otra vez, sí. Una autora también que le recibió en el sanatorio privado. Estamos siguiendo el caso. ¿Los profesionales que atendieron a esta beba? Sí, están todos, están todos. O sea, estamos todos en contacto ahora hablando del caso. En estos momentos, la beba de dos meses fue trasladada a una clínica privada en donde seguirá su tratamiento mientras se sigue investigando cuál pudo haber sido el medicamento o la patología que la dejó prácticamente sin poder respirar por varios minutos en la clínica del Instituto de Previsión Social de Construcción.